Porque a mí me gusta dar las cifras. Miren ustedes, señoras y señores. En la EPA, la última encuesta de evaluación activa, del último trimestre del año, se han creado, me parece que han sido, 36.000 puestos de trabajo. Pero de ellos, 44.000 han sido la legión de enchufados y mangantes que ha metido el señor Sánchez. Bien, a lo largo de todo el año se han metido 132.000, los mangantes de Rajoy y los mangantes de este. Nada más les voy a dar una cifra para que entiendan ustedes la barbaridad que esto supone. Miren ustedes, los 133.000 enchufados públicos, que no son funcionarios públicos, que el 90% son enchufados públicos, que no sirven para nada y que no dan un palo al agua, nos van a costar 5.300 millones de euros, señoras y señores. ¿Saben ustedes a qué equivale? A los sueldos de las Fuerzas Armadas Españolas, que tienen 133.000 efectivos, y a la Guardia Civil, que tiene 70 y tantos mil. Es decir, estos canallas, Rajoy y Sánchez, han metido enchufados públicos que se van a llevar de los presupuestos tanto dinero como lo que sirve para pagar a las Fuerzas Armadas de este país y a la Guardia Civil. Bueno, verdaderamente, otra pequeña cosa y termino. Dirán ustedes, hombres, son 133.000 y lo que usted nos está diciendo es que entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil hay algo más de 200.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque estos mangantes que han metido cobran un 51% más, primero, que el sector privado, y un 40% más, aproximadamente, que lo que cobran la gente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Eso es para que tengan ustedes en cuenta la barbaridad que estos señores han hecho. Y señores del aire, pero ¿cómo no cuentan ustedes esto a los españoles? Bien. Tienen exclusiva. Un minuto, me están diciendo que estamos fuera de tiempo. ¿Estamos fuera de tiempo? Bueno, pues vamos a ver. Yo, la exclusiva que quería decir, te la cuento muy rápidamente. Y otro día hablamos, señoras y señores, el llamado Grupo Hostil, por el señor González, expresidente del BBVA, el Grupo Hostil son los que intentaron desbancarle, que está formado básicamente por los antiguos creadores del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, y también por SACIR, al frente del cual estaba su presidente, Luis del Ribero. Bien. Pues están esperando, están preparando una querella penal contra este señor. ¿Y qué está haciendo el señor Torres en el Banco de Bilbao y Vizcaya? Con más de 100 abogados y asesores. Están intentando buscar toda la serie de pruebas de lo que hizo y cómo se pagó a Villarejo. Y no las encuentran, hombre, Torres, no tomes el pelo a los españoles. Estáis intentando engañar al país, intentando ganar tiempo hasta el mes de octubre en que prescribe el tema de Villarejo. Estáis intentando ganar tiempo, pero no os van a dejar, no os van a dejar. Y lo último, han visto que yo creo que ha sido hoy que ha publicado resultados el BBVA, bueno, de Aurora Boreal. Hombre, ha sido el legado del señor González, a base de desprovisionar el banco, de desprovisionar el banco, llegar a los 5.100 millones. ¿Quién lo ha aprobado? Lo ha aprobado el Consejo del Banco. ¿Por quién está formado el Consejo del Banco? Por independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Dependientes de González, que los ha nombrado a todos a dedo. Entonces, Torres, bueno, si los accionistas se dejan engañar, es su problema. Pero el resto de los españoles no nos vamos a dejar engañar. El profesor continuará. Continuará.